Cuánto vacío hay en esta vida Tanta limitación, tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti, solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y mar volando dormida Un imposible silencio embudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y mar volando dormida Un imposible silencio embudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y mar volando dormida Como una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Por ti Uh 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 Two Uh Gracias por ver el video.